... Usted escucha a Radio Clarín Con transmisiones en español las 24 horas del día en las frecuencias de 860 kHz AM 105.5 MHz FM 4850 kHz en la banda de 60 metros y 11.700 kHz en la banda de 25 metros Para el reporte de nuestras transmisiones escríbanos a Radio Clarín Apartado Postal 205-2 Santo Domingo, República Dominicana